qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un inicio a un inicio de una serie que esperemos que se siga repitiendo esperemos poder traer muchísimas más resinas pero empezamos con algo con algo fuerte porque miren esta caja que tenemos aquí gente es una caja muy grande sinceramente es muy muy grande la caja voy a poner por acá para que vean vamos a medirlo porque lo siento si no salgo en cámara pero es que es muy grande gente me resulta muy complicado tiene 26 pulgadas de altura y de ancho tiene 20 pulgadas más o menos unas 20 pulgadas de ancho sólo la caja la caja es una auténtica locura no sé cómo va a ser un bolso porque viene en muchas divisiones adentro entonces vamos a ver cómo organizó esto pero bueno desde ya gente revienten el botoncito de likes suscríbase por aquí abajo tiene la campanita desde el comentario porque esta es la primera de muchas que van a venir al canal tanto de naruto seguramente también como de one piece así que bueno creo que lo mejor que voy a hacer es ponerla en el piso creo que va a ser la mejor idea o la resina no está totalmente sellada la compré de segunda mano para que para que lo sepan ok logramos sacarla de la caja eso es lo primero eso es lo primero primero sacarlo de la caja ok tengamos paciencia gente este vídeo va a ser quizás muy raro ok ahora sí vamos a cortar esto porque como les decía para no perder el hilo es una resina de segunda mano pero bueno la verdad que estaba bien 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 cuidadita y bastante fotos aprendedor antes y la verdad que se veía muy muy cuidada por acá no tengo mucha idea como abrir esto no tengo mucha idea como abrir esto vamos a quitarlo por acá vamos a cortarlo por aquí también la verdad que le puso bastante bastante protección que ojo te lo agradezco no digo que no te lo agradezco bastante porque eso es fundamental realmente no sé si lo que no quiero es que se caiga nada ahora bueno Ok gente, tuve que pedir ayuda porque fue muy catastrófico Fue complicado por el hecho de que es muy grande Y yo solo la verdad que no pude Ya tenemos todo por aquí Mi esposa me ayudó a más o menos desarmarlo todo Lo primero que les voy a enseñar por acá es su certificado de autenticidad De acá de Wi-Fi Studios Por aquí dice Edward Newgate, la versión B Y es la número 626 Viene por acá con su pequeño apoyador O su pequeño soporte como le llamen para ponerlo así básicamente Luego estarán viendo gente Uy, todo, todo, todo Bueno, no creo que lo pongan en el rota No creo que esto rote en el rota Valga la redundancia Pero ya lo irán viendo todo Aparte de eso, vamos a ir sacando las cosas Porque son muchas piezas Y no sé muy bien por dónde empezar la verdad Así que creo que voy a poner Esto por acá Ya que aquí tenemos otra parte De la figura Tenemos el efecto de su puño Y tenemos varias cositas más Tenemos su espada también Así que bueno, vamos a ir sacando Las cosas No pueden ver por acá gente Vean la espada La espada La capa gente La capa es más grande que cualquier figura que tengo Literalmente es más grande que cualquier figura que tengo La verdad que está increíble, increíble, increíble Mis dieces, mis dieces La verdad que están a otro nivel Y tienen mucha, mucha calidad La verdad Vamos a sacar por acá Su otra base Ok, esto Gente, vean Esta locura Es una auténtica, auténtica barbaridad La verdad que Está increíble, increíble La base pesa muchísimo Está hecha de alfombrilla por abajo Para que no resbade Está muy, muy bien eso también Como les digo Ya luego la verán a detalles Les iré poniendo videos y cosas Para que logren verlo todo Vamos a sacar esto por aquí Perfecto ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos la otra parte de la base Que es el barco de Barba Blanca Destruido Es decir, un pedazo del barco Que igual está genial, genial, genial Una auténtica barbaridad Seriamente, gente Está muy, muy detallada Y muy brutal Vamos a ponerla por aquí Voy sacando todo para ir liberando espacio Porque si no, creo que me quedaré Sin espacio alguno Para poderla montar Así que bueno Por acá tenemos Una manga Un pedazo de la manga De su capa Bien, vamos a ponerla por aquí Luego por acá que tenemos Tenemos otro pedazo De algo Y que lo que me gusta de las resinas Por ejemplo Con respecto a Lo que van a decir Otro tipo de figuras Es que Básicamente Las partes para encajar Son de acero Son de metal Por lo que las hacen Mucho más sólidas Y resistentes Eso la verdad Que se agradece Y me gusta muchísimo Vamos a sacar La blanca De aquí Si logro sacarlo A ver Gente Que locura Locura Absoluta No queda nada Por aquí No Vamos a ponerlo Por acá Gente Esto pesa Lo que no Les puedo explicar Lo que pesa Esto pesa muchísimo Me resulta complicado Tenerlo así en la mano Pesa mucho 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 A nivel de detalles A nivel de todo Está increíblemente Bien hecho La verdad que Es una auténtica Burrada La verdad que sí La verdad que Está muy Muy bien hecho Ya como les digo Lo irán viendo Poco a poco Pero Pero increíble 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 Vamos a poner Por acá Vamos a ver Cómo es que va Creo que va Iría como Va aquí Ok Básicamente Iría así En esta base Pero Va parado Así tal cual Ok Si No se cae ahí Perfecto Gente Gente Qué pedazo De figura En serio Está muy Muy grande La verdad Está muy Muy grande Sinceramente Vamos a abrir Esta por acá Que esta Básicamente Iría En su espalda Ok Dios Qué loco Gente Qué loco Qué loco Qué loco Qué loco Luego estaría Esta otra Que entra De alguna forma Entra por aquí Perfecto Me encanta Como les digo El hecho de que Pues básicamente Las piezas Entran muy bien Y quedan muy sólidas La verdad Que eso Me fascina Qué pedazo La figura Está muy grande La figura Sinceramente Está demasiado Demasiado Grande Vamos a ver Esta dónde Que va Básicamente Por esta parte De su base Esta parte Gente Es una obra De arte El efecto Del agua Es una obra De arte Sinceramente Es muy loco Ok Ahí iría Perfecto Oh Sé que no la puedo cargar Eh Que no la puedo cargar Gente Guau 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 Qué pedazo Es que Es que Valen totalmente La pena Ya se los digo Si Yo que estuve Indeciso Bastante tiempo Con respecto A las resinas Y tal Si hay alguien Hace como yo En estos momentos Que está indeciso Que no sabe Si realmente Vale la pena Si no vale la pena Si creen Que gastarse Ese dinero Una resina Pues le digo Ya para el tiempo Que llevo coleccionando Y tal Creo que vale Mucho la pena Gente Todo Es que Hay que verlas En persona Hay que terminarlas Viendo en persona Para darse cuenta Pero Vale totalmente La pena Vale totalmente Totalmente La pena La verdad Vamos a poner Por acá Su certificado Para que quede aquí Bonico Ok Vamos a ponerle Por acá Esto no sé Donde va Ahí diría Perfecto Voy mirando Según voy Viendo la foto Gente Porque es que Hay mucha Mucha cosa Vamos a sacar Esto por acá Esto por aquí Que son Dos Partes Que me dijo Que eran Como que Más frágiles Me las envolvió Ok Básicamente Es el bigote De arba blanca Cierto que sí Y por aquí Es el Ok El puño Básicamente La bola De su espada De su Como le quieran llamar Básicamente Vamos a sacarla Por acá Ya dicho sea de paso Vamos a ver Cómo la sacamos Ok Ok Para ponerlo En perspectiva Básicamente Esto Básicamente Creo que esto No cabe No sé si se logra Ver en cámara La gente Sé que tengo Mucho de suerte Armado aquí Por esta asesina Pero básicamente No cabría Así Si estuviera Parada Básicamente No cabe Gente Esta es una Auténtica Barbaridad Vamos a ponerla Creo que va por aquí Ok Si Va básicamente Por acá Por suerte No está No va parada Pues si fuera parada No cabría Básicamente Ok Por aquí Atraería su bola Que locura Gente Que Auténtica Auténtica Locura Es Es una obra De arte Que es Una obra De arte Ahora si Vamos a virarlo Por aquí Suavecillo Vamos a ponerle Su bigote Vamos a ponerle Su bigote Por acá El bigote El bigote Tiene imán Gente Increíble El bigote Básicamente Tiene imán Por lo que Se le quita Y Entra Solito Gente Que detalle Más Grande Tiene Tiene Mucho detalle El tema De las cicatrices Es 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 una locura Gente Es una Auténtica Auténtica Locura La verdad Mis 10 No tengo No tengo Otras palabras Está Muy Muy Pero que Muy Bien Hecho Vamos a Salar Por acá Su Básicamente Su Efecto Intentando Sacarlo Con cuidado Gente Porque Es Muy Grande Esta Pieza Y Está Metida Adentro No Quiero Que Se Vaya A Partir Ni Nada Por Cosa Gigante Una Cosa Ultra Gigante Pero Ultra Gigante Que va Aquí En su Puño Ok Básicamente Básicamente Quedaría Así Básicamente Esta Sería La Resina Gente Yo No sé Si Ustedes Logran Apreciar En Cámara Si No Erran Que Micrófono No sé Si Ustedes Lo Logran Apreciar En Cámara Pero Es Una Auténtica Joya Es Una Auténtica Obra De Arte Increíble 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 Es Una Maldita Locura Lo Grande Que Es Vamos A Medir Para Que Vean Lo Que Les Digo Que Básicamente Si Medimos El Punto Más Alto De La Figura Tiene Casi 24 Pulgadas Sería Esta De Aquí Si Lo Medimos De Largo Básicamente Tendría Unas 22 Pulgadas Y De Profundo Tiene Como 13 14 Es Una Auténtica Burrada Salvajada Como lo quieran llamar Gente Es Muy Muy Grande La Verdad Está Increíble Creo Que La Pondré Allí De Fondo Donde Ven Que Hay Un Hueco Creo Que La Pondré Ahí Si Cabe Si Cabe La Pondré Ahí Vamos A Ver Eso Voy A Probar Eso Y Ojo Lógicamente En el Rota Rota Es Imposible De Poner No Tengo Rota Rota Tan Grande Como Para Ponerla Pesa Muchísimo No Creo Que Ni Si Rota Rota Básicamente De Vuelta Pero Intentaré Hacer Las Mejores Tomas Posibles Intentaré Hacer Con Un Video Con Mucha Más Calidad Y Para Que Seguramente Lo Están Viendo Así Que Gente Revienten El Punto Cito Likes Suscríbanse Por Acá Que Es Totalmente Gratis Y La Verdad Que Me apoyarían Un Montonazo Nosotros Nos Vamos Despidiendo Pero Nos Vemos En Un Un Buen SIN Bye Bye SIN 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 Gracias.